de las autoridades del organismo Continuamos con más noticias acá en TN23 y como ya se había anunciado anteriormente por las autoridades del organismo ejecutivo, se ha precisamente aprobado un descanso prolongado para los trabajadores del Estado. Sin embargo, cada institución también cuenta con su propio pacto colectivo que establece precisamente los procedimientos y los asuetos en determinadas fechas. Por ejemplo, en este contexto, las sedes regionales y centrales de la Superintendencia de Administración Tributaria estarán cerradas el viernes 23 y lunes 26 de diciembre. Este mismo descanso se repetirá el 30 de diciembre del 2022 y el 2 de enero del 2023. El sistema aduanero trabajará normalmente en estos días, según lo que han dado a conocer las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria. Ya lo indicábamos anteriormente, el organismo ejecutivo precisamente aprueba un descanso prolongado para los trabajadores del Estado. Sin embargo, también cada ministerio, cada institución, cada entidad de gobierno cuenta con su propio pacto colectivo que establece los descansos precisamente en cada tipo de asueto, por ejemplo, en fiestas navideñas, durante Semana Santa y demás. Pero para conocer detalles acerca del funcionamiento de las sedes regionales y centrales del ente recaudador, nos enlazamos con el periodista Daniel Collín. Daniel, buenos días, por favor, coméntanos acerca de esta medida que han anunciado las autoridades de la SAT. Adelante. Gracias por el cambio, compañeros. Allá en estudio, si es que atendiendo la situación de un pacto colectivo, pues autoridades tributarias detallaron cuáles serán las coordinaciones en torno a asuetos, esto por las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Y esto es para que lo tome en cuenta usted, amigo contribuyente, ya que de acuerdo a autoridades tributarias, estarán cerradas las oficinas administrativas y centrales en la atención, esto el próximo viernes 23 y lunes 26 de diciembre, esto se estará repitiendo el 30 de diciembre de este año y el próximo 2 de enero de 2023. Y vamos a respetar el tema del pacto colectivo y las disposiciones al respecto del trabajo para el viernes 23 y el lunes 26, igualmente para el próximo viernes y lunes, que es el fin de año. Sin embargo, creo que es oportuno comentarles que el equipo gerencial de SAT, liderado por el superintendente Marco Livio Díaz Reyes, vamos a estar en una actividad de planificación para el año 2023, este viernes de aproximadamente de 8 y media, no vamos a venir tan temprano, de 8 y media a 11 y media, más o menos, una actividad estratégica en la que vamos a ver qué podemos hacer para mejorar las condiciones de la recaudación y el tema de la atención al contribuyente para el 2023. En el caso de las actividades aduaneras, estas estarán pues trabajando con normalidad estos cuatro días y el próximo fin de semana con respecto a las celebraciones navideñas y también de año nuevo. Cabe señalar que esto se dispone bajo las coordinaciones de pacto colectivo que se tiene con autoridades tributarias y el personal de esta entidad. Con este reporte retornamos a Estudios Centrales. Gracias Daniel Coyín por tu reporte, es parte de lo que han informado las autoridades de la superintendencia de administración tributaria con relación al funcionamiento de las sedes regionales y centrales. Recordemos que precisamente el organismo ejecutivo publicó un decreto, hablamos del decreto número acuerdo gubernativo 348-2022 en el cual concede descanso a los empleados públicos basado precisamente en la ley del servicio civil, la cual establece que en los días de asueto con goce de salario se encuentra el 24 de diciembre, también en caso de mediodía, también 25 de diciembre, 31 de diciembre, mediodía y 1 de enero. Es por ello que las autoridades del organismo ejecutivo han decidido conceder el permiso laboral con goce de sueldo a los trabajadores públicos para que puedan ausentarse de sus labores el 26 de diciembre y el 2 de enero del 2023. Es parte de lo que se daba a conocer entonces, los trabajadores del estado gozarán de asueto en los días ya establecidos a través de este acuerdo gubernativo emitido anteriormente por las autoridades de gobierno y publicado a través del diario de Centroamérica.